Canto de Censontles Las 400 voces de la diversidad Voces de las y los comunicadores comunitarios indígenas y afrodescendientes Voces de las y los comunicadores comunitarios indígenas Amigos y amigas, hoy nos tocó a las integrantes del programa Pipil con M de Radio Comunitaria Sinaca Hacer este canto de Censontles y me da mucho gusto saludarlos desde San Miguel, Sinacapa, Puebla Soy Shareni y les presento a mis compañeras Brisa, Ilhuicat y Yolcelic Paino Hola, soy Yolcelic y queremos que las niñas y niños se la pasen muy bien todos los días Y en especial que se diviertan este 30 de abril, Día del Niño y la Niña Hola, yo soy Brisa, bienvenidas y bienvenidos, esperamos pasar un reto muy alegre Yo me llamo Ilhuicat, mi nombre quiere decir cielo en agua Pónganse cómodas y a disfrutar de este programa dedicado a ustedes Ahora vamos a conocer el trabajo de Yohoni Shimin, Corazón de Maíz Una organización que acompaña el proceso de migración que tienen indígenas toxiles de Chiapas a la ciudad de Puebla Corazón de Maíz les otorga herramientas para que tengan una mejor administración y albergue En lo que realizan sus labores, que por lo general es venta de productos en las calles En donde los niños son acompañantes y a veces trabajan Saludos, mi nombre es Francisco Represento o vengo representando la organización Yohoni Shimin Es una fundación que trabaja con personas que vienen de Chiapas a la ciudad de Puebla Bueno, hay también personas que van de Chiapas hacia otras ciudades de la república Yohoni Shimin trabaja específicamente con personas xotziles Son personas que hablan una lengua mexicana que viene del maya y se llama xotzil La mayoría de las personas con las que trabajamos vienen de la región de los altos de Chiapas En esa región de los altos de Chiapas pues están personas, familias, niños, niñas, hombres y mujeres Que hablan esta lengua y que también por ahí hablan otras variantes de la lengua que se desprende del maya Entonces está el xotzil, está el celtal y los niños con los que principalmente trabajamos Y las mujeres y hombres de la comunidad que andan aquí en Puebla Pues hablan la lengua xotzil Además de hablar esta lengua pues entienden el mundo de una manera muy distinta A partir de los elementos y de las cosas que han aprendido en su comunidad Y como la han conocido sus abuelos, sus padres, entre otros Yohoni Shimin trabaja con todas estas personas que principalmente están trabajando en el comercio informal El comercio informal puede ser tanto la vendimia, tanto limpiar parabrisas o hacer otra actividad en la calle No es un empleo formal donde estés contratado Sino un empleo que tú vas desempeñando según lo que quieras vender o lo que puedas hacer Muchas de estas familias no tienen documentos oficiales Y bueno aquí en la ciudad principalmente y hablando específicamente de Puebla Pues se ven con muchas dificultades al no tener papeles Al venir con toda su familia Al vivir en casas pequeñas, pequeños cuartos donde a veces son muchos niños Y es un poco complicado el cómo se desarrollan aquí en la ciudad Bueno el pasado 26 de marzo Yohoni Shimin que es la fundación en donde trabajo Hizo una plática conversatorio también llamado foro Donde platicamos con otras personas que andan en la investigación O trabajando y apoyando a estas personas Familias, niños, niñas, hombres y mujeres Que vienen de esta región de los Altos de Chiapas En donde están migrando o moviéndose hacia las ciudades Para conseguir mejores oportunidades para desarrollarse Ya muchos aprendieron durante varias generaciones A trabajar en las ciudades Entonces vienen por aquí Y nosotros en Yohoni Shimin lo que hacemos es trabajar Acompañarlos y enseñarles y aprender también El cómo ellos viven este movimiento de Chiapas a Puebla Y de Pueblas a Chiapas Pues el pasado 26 de marzo como les comentaba Se hizo un foro o una conversación con otras personas Que conocen a familias o niños de Mitontic Este lugar está en la región de los Altos de Chiapas Y donde también están escuchando, aprendiendo Compartiendo las experiencias que viven ellos Por ejemplo en Oaxaca O también en el mismo San Cristóbal O también en otras regiones O en otras ciudades que están al norte del país En este conversatorio Hablamos sobre la importancia de ver Lo que sucede con las familias que trabajan en la calle Y que también las acompañan los niños en sus lugares de trabajo Como lo son los camellones o las calles o los semáforos Muchos hemos visto a niños en las calles O en los semáforos vendiendo mazapanes Vendiendo chicles O haciendo otra actividad como limpiar los parabrisas Este conversatorio, esta plática que se dio Justamente fue para entender Por qué lo hacen Cómo es que sucede esto Por qué están en las calles Si deberían de estar en una escuela Y por qué deberían de estar en una escuela Y por qué ellos no pueden estar Tal vez en otros espacios Sin tener que trabajar Para las familias De Mitontíc y las familias con las que trabajamos aquí en Puebla Hemos encontrado Que muchas de ellas Han tenido la necesidad De ir con toda la familia Hacia las calles de la ciudad Como les decía En los camellones O en los bulevares O en los semáforos Encuentran a una mujer O a un hombre Vendiendo chicles Y también encuentran ahí Un niño pequeño O tal vez más grande Igual vendiendo chicles O limpiando parabrisas Muchos en la ciudad Nos preguntamos Por qué están trabajando Y en el conversatorio que se dio Que quisimos abordar Justamente el por qué Las personas De lugares muy lejos Que están a más de 12 horas De la ciudad Vienen hasta aquí Por una parte Entendimos que La razón De venir a la ciudad De Puebla Y otras ciudades De México Tiene que ver Con su necesidad De Cubrir gastos Tanto personales O familiares O médicos O de deudas Esa es una de las razones Por las que entendimos Que muchos de ellos Vienen aquí a la ciudad También Pues al saber Como dije previamente Que hablan una lengua Distinta a la de nosotros Entonces no es raro Que cuando los escuchamos O los vemos A través del parabrisas Del auto O del microbus O cuando vamos caminando Hablan una lengua Que no entendemos Canto de San Suntles Para seguir compartiendo Con niñas y niños De muchos pueblos Les traemos Esta radiocarta Desde San Miguel Sinacapan Una coproducción De Radio Comunitaria Sinaca Ojo de Agua Comunicación Y redes para la diversidad Equidad Y sustentabilidad Les mandamos Esta radiocarta Desde San Miguel Sinacapan Hola, yo me llamo Carmelita Y soy de San Miguel San Miguel Sinacapan Está en Puebla Es por la Sierra Norte Yo me llamo Joan Alex Me gustan Que me llamen Joan Estos son mis animalitos Y tengo pollitos Y gallinas Me gusta plantar También me gusta comer pescado Y también me gusta Oler froles Me gusta escuchar el tambor Hola, yo soy Dulce A mí me gusta Jugar afuera de mi casa Y tengo dos perritos Que están al otro lado De otra casa Me gusta oler las flores Y me gusta jugar Y me gusta ir a la escuela Yo soy Adrián Y mi comunidad Se llama San Miguel Sinacapan Y este A mí me dibujé Y después mi casa Mi perro Mi cochino Y después fue mi familia Y mi papá trabaja De panadero Y mi mamá Trabaja de atersana Ante Este Hace Servilleteros Tortilleros Y aretes Hola, yo me llamo Sechin Yo soy única En agua Ya voy a Casi voy a hablar En agua Pero solo que Estoy aprendiendo A poquito Y mi hermanita No puede caminar Porque ella es pequeña Y ella Nada más Es una bebé A veces Como estoy en mi casa Pero como Ella va a crecer Como yo tengo Cinco Pero la verdad Me hago un poco Más grande Mi hermanita Lo adquiero Pero yo sé Que ella es más pequeña Como los angelitos Entonces lo que más Es querido Que los angelitos Vuelen Y juren A mi hermana Hola Soy Irvin Y vivo con mi abuelita Mi tía Y con mis primos Con uno Uno de mis primos Y una Una de mi prima Y aquí es mi casa Grande Y aquí tengo guajolotes A mi me gusta ser grande Nicolita Ni quinecuiz Deje rosas Nicolita Ni mawiltis A mi me gusta ser alegre Y a mi me gusta ser volador Hola ¿Cómo están? Hola ¿Tienes juguetes? ¿Ustedes también tienen perros? ¿Yacos? ¿Cómo se llaman sus perros? ¿Cómo están niños y niñas? ¿Se portan bien niñas y niñas? ¿A qué les gusta jugar? ¿Se portan bien para que les compren su bici? ¿Tienes danzas en tu pueblo? ¡Mándanos una radiocarta! Si nos escuchas, mándanos una radiocarta Para que la escuchamos en la radio ¡Huiste! 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 Les mandamos esta radiocarta Arantxa Soy Carmen Dulce Adrián Irvin Joan Sechín Dulce Envíanos tu respuesta al Facebook Radio Comunitaria Tzinaca 104.9 FM Esta radiocarta viene de la Comunidad Nahuas de San Miguel Sinacapan, Puebla y fue realizada en Radio Tzinaca Facilitación Facilitación Eva Melina Ruiz González Ana Laura Salgado Lázaro Ignacio Contreras Diego Saray Rivadeneira Morales Asistentes técnicos Juan Gabriel Arrieta Ramos Leticia Ortigosa Reducindo y Patricia Emiliano Franco Edición Sergio Julián Caballero Producción y coordinación Carlos Baca Feldman María Álvarez Malvido y Guillermo Monteforte Una coproducción de Radio Tzinaca Ojo de Agua Comunicación y Redes para la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad La radiocarta se realizó en el marco del Cuarto Encuentro de Productores de Radio para las Infancias en América Latina y el Caribe Organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México a través del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos México 2020 Y para conocer la conservación de plantas y flores Lorena Gómez De los colores de la voz nos comparte esta producción dedicada a los humedales de montañas y el lugar conocido como La Albarrada en el sur de San Cristóbal de las Casas en Chiapas Los niños Josué y Pepeyote entrevistaron a Cuauclí sobre el vivero que conservan las plantas y semillas de la región ¿Sabías que en San Cristóbal existe un lugar que se dedica a conservar parte de los humedales de montaña? Que son espacios naturales únicos en la región y el mundo Este lugar se llama La Albarrada y se encuentra ubicado al sur de San Cristóbal de las Casas La Albarrada es un espacio que cuenta también con viveros conservando plantas y flores de la región Los niños y niñas de los colectivos Plan Bioma, El Semillero y Patrulla Roja hicieron un recorrido por estas instalaciones Josué, del colectivo El Semillero junto con su amigo Pepeyote un pez de humedal de montaña le hicieron una entrevista a Cuau para contarnos un poco de su experiencia a lo largo del recorrido Acción ¿Cómo se llama? Hola, yo me llamo Cuau Tli ¿El Cuau? El Cuau ¿Qué te gustó acá? Me gustó pues que hayamos venido a visitar a los patos a las gallinas que no son patos a visitar al Popoyote, a la casa del Popoyote y el pan el pan de aquí de La Albarrada ¿Y qué te encantó más en el paisaje? En el paisaje, el vivero de plantas el vivero y aquí atrás el de las flores ¿Y a ti te gustó alguno? Sí ¿Cuál te gustó? Las suculentas ¿Y ahora? ¿Qué les recomendarías a Pablo en la naturaleza que hay? ¿Qué recomendaciones? Que cuiden las plantas que si tienen la posibilidad de germinar nuevas semillas estaría muy bien Adiós Agradecemos a Josué y a Pepeyote por esta interesante entrevista invitándolas a conocer este lindo espacio y platicar con sus amigos y familiares sobre la importancia de conservar los humedales las plantas y animales de la región reporta reporta para los colores de la voz Lorena Gómez en colaboración con la red de comunicadores Boca de Pole Canto de Censontles La revista radiofónica semanal Voces de las y los comunicadores comunitarios indígenas y afrodescendientes En Miguel Hidalgo, Chicahuasla, territorio triqui de Oaxaca las niñas y los niños aprenden en una escuela que no solamente está en las aulas sino en toda la comunidad Escuchemos cómo nos comparten el conocimiento de su comunidad Somos indígenas del pueblo triqui de Chicahuasla, Oaxaca Me llamo Chava y les voy a explicar cómo se hace un baño de temazcal Un temazcal es un baño de vapor que quita muchas enfermedades Por ejemplo, si tenemos granos nos metemos al baño de temazcal y se secan Y las personas que se alivian se tienen que meter muchas veces para que se cubren Aquí le echamos lumbre y cuando se van calentando las piedritas Tapaños el baño de vapor con cobijas que ya no nos sirven Con cobijas, petates y plástico Le vamos a enseñar unas cuantas palabras y hablar un poco en triqui Aquí echamos el agua Aquí echamos el agua En triqui se llama Chioli Este comal pequeño Este lo usamos para calentar las tortillas Este es la leña para que lo metamos en el fogón Porque si no, no aprende Este es la leña para que lo metamos en el fogón Este en triqui se llama Juegos se dicen así Y el olla se dice El agua se dice Los perros están cascados porque murieron el pato Y los perros se llaman triqui Y el pato se llama Nos vamos a enseñar unas palabras en inglés y en triqui y en español. Perro, dog, llue, gato, yilu, y cat, rabi, conejo, yato, cerdo, pig, yacá. Les vamos a enseñar cómo hacemos aquí tortillas. Yo se los voy a decir en español y mi amigo en triqui. Mi amiga Ruth está masando la masa para hacer tortillas. Ruth le está dando forma a la tortilla para echarla al comal. Ruth le pasó la tortilla a Rubi para que le echara al comal. Al echar la tortilla al comal hay que estarla cuidando para que no se vaya a quemar. La tortilla al comal es una tradición de que cuando se pone, se himla la tortilla, a la que se le influye se puede casar. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Adiós! Así, sí que es divertida la escuela y así, sí se aprende. Lo que escuchamos fueron segmentos de la producción audiovisual Respondan a esta videocarta de Chicaguasla La encontrarán en la página web ojodeaguacomunicacion.org En este canto de sensongles tenemos la participación de Radio Tzinaca quien nos comparte la palabra de los murciélagos y los pájaros carpinteros Amigos de la niñez Son animalitos que nos ayudan a tener un buen vivir Escuchemos cómo podemos cuidarlos ¡Ya dejen dormir! ¡Ay! ¿Quién eres? ¿Qué haces ahí? ¿Qué hago aquí? Si yo vivo aquí en la fuente de murciélagos Más bien ¿Tú qué haces aquí? ¿Un murciélago? ¡Tú comes sangre! Bueno, eso dicen ¡Ay no! ¡Otra vez! Esa mala fama que nos han hecho Y todo porque a nosotros los murciélagos nos gusta vivir de noche Es que nos lastima tanta luz No podemos ver muy bien Pero eso sí, tenemos un oído envidiable Nosotros descansamos durante el día en árboles viejos, en grutas, en cuevas Todos juntitos, colgados de cabeza ¿Qué tiene eso de malo? Además, nosotros comemos frutas e insectos y así ayudamos a mantener controladas las plagas Y contribuimos a la polinización Sí, sí, sí Ya sé que las abejas y los pájaros se llevan todo el crédito por eso Pero nosotros también ayudamos Y vieras lo difícil que es en estos tiempos Desde que usan esos cochinos pesticidas Ya casi no encontramos comida Además, cada día hay menos árboles donde podamos descansar Y el colmo, nuestras grutas, nuestras cuevas están siendo invadidas ¿Te das cuenta de todo lo que sufrimos? ¡Ay, pobrecitos! ¿Y ahora qué podemos hacer para ayudarte? Pues yo me conformo con que no nos atrapen no nos maten y no destruyan nuestras casas ¡Ah! Ya de paso, si pudiera dejar de usar tantos pesticidas Esta serie fue producida con ayuda del Fondo de Acción Social ¿Escuchaste? ¿Qué es eso? ¿Ya lo viste? ¿Ya escuchaste? ¡Está allá! ¡En ese árbol! ¿Qué es? Hola ¿Me están buscando a mí? Mucho gusto Soy Juan el pájaro carpintero ¡Ay! ¡Qué bonito eres! ¿Por qué nunca habías venido por aquí? ¿No hay muchos como tú? ¿Qué? Todavía preguntas Éramos muchos Éramos muchos Vivíamos tranquilos Pero ustedes han talado árboles y sus pesticidas matan a las hormigas a los escarabajos y otros insectos que eran nuestro alimento Tampoco encontramos muchas peyotas ¡Morimos de hambre! ¡Pero yo no sabía eso! ¡No tenemos comida! Y cada vez es más difícil también encontrar en dónde vivir ¡Ah! Y no conforme con eso de un tiempo para acá hay hombres que nos atrapan nos hancieron en jaulas y nos venden Yo no sabía que estaba pasando todo eso Voy a contar tu historia para que todos sepan para que te cuidemos y para que vuelva a haber muchos muchos pájaros carpinteros Esta serie fue producida con ayuda del Fondo de Acción Social Les invitamos a que juntos hagamos un próximo programa sobre la importancia y tipos de trabajos comunitarios Envíanos tus comentarios al correo electrónico contacto arroba cantodesensontles punto org esperamos que se hayan divertido muchísimo ¡Gracias! ¡Gracias! Canto de Censontles Canto de Censontles Canto de Censontles Las 400 Voces de la Diversidad El espacio para compartir las voces de los pueblos en colaboración con las emisoras públicas comunitarias e indigenistas Censontles 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 Necesitles Ya cojo siento que era ya que ya hay que ya menguna nini ya tampoco